Muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias, nos encontramos aquí en la calle Tulum de Colonial de Campeche, donde pues se registró, pues no es hecho de tránsito porque no hubo impacto, comentan las dos partes, pero hay una motocicleta tirada allá al fondo, donde ustedes ven ahí en su pantalla, debido a que un joven comentan que el conductor de este automóvil, pues le tira, le tira el vehículo. Coméntame primero tu versión y ahorita escucho la del señor. Coméntame qué fue lo que sucedió. La motocicleta tirada como está. Los señores dicen que yo lo choqué, en ningún momento choqué el carro, en ningún choque con la moto. ¿Por qué? Porque frené antes. ¿Se intentaron dar a la fuga? ¿Mano? ¿Se intentaron dar a la fuga? ¿Cómo se echó a correr? ¿Y quién tiene que chocar a mí entonces? ¿Por qué se echaron a correr? Yo no sé. O sea, ¿tienen maneras de hacer tus cosas? Hacen a la gente, no atropellando a la gente. Hacen a los chocar y se echaron a correr. Bueno, señor, en este caso, ¿cuál es su versión? Igual, el joven ya nos dio su versión. ¿Cuál es la versión de usted? El joven, ¿dónde venía? En la calle que va. Entonces, cuando me impacta, cae su moto, con el pillón de abajo para ver, auxiliarlos. No se bajó nunca. ¿Qué es lo que pasaba? Y el señor, ¿se echaron a correr? No se echaron a correr en ningún lado. Digo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, pues, ya le digo, vamos a ver, ¿están bien? Se le cayó su comida. Le digo, vamos a pagar su comida, ¿por qué no? Su comida. Y el señor se le viene a decir que no. Pero vamos a llegar a un arreglo. Le digo, vamos a pegar a un arreglo. No, no, no. Entonces, vamos a pagar. No se puede agarrar porque están abriendo. Señora, usted está en su horario laboral, ¿no? Comenta que está en su horario laboral. Ellos están diciendo que es por parte de la fiscalía. Comenta el señor. Gracias. Pues, bueno, ya escucharon ustedes las partes de las dos personas. Comentan que, pues, no hubo contacto, pero que sí pasaron a atropellarlo. Ya la autoridad ya se encuentra aquí en el lugar, tomando conocimiento de lo sucedido. El vehículo es este que ven ustedes aquí en su pantalla. Un vehículo vento color blanco. Placas del estado de Campeche. La motocicleta es una itálica. Se encuentra ahí al fondo tirada atrás de este vehículo. Ahorita vamos a tomar la gráfica. Ahí se encuentra la motocicleta que ustedes están viendo en su pantalla tirada. Ahí está la motocicleta, ahí al fondo. Es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. El joven, pues, se paró enfrente del vehículo para que este, pues, no huyera. Debido a que, pues, hoy sí que sí comentan que no fue hecho de tránsito. Pero, pues, ahí en la esquina de allá atrás fue donde se registró el movimiento. Eso es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la calle Tulum, por Ixcaret y por Avenida Ramón Espíndola de Colonial Campeche. Lalo Erup, Lalo Erup, no podemos asegurar esto debido a que, pues, el joven ya nos dio su versión y también la otra parte. Nosotros no podemos asegurar que es un hecho, como estás comentando, pero, pues, ya se encuentra la autoridad competente aquí tomando conocimiento de lo sucedido. El joven nos comentó de que él iba a comprar su comida y, pues, él iba a doblar cuando le aventaron el automóvil. Así que no comentó de que lo intentaran secuestrar ni nada por el estilo. Es lo que nos comentó el joven. Así que, pues, no hay que alarmar tampoco a la gente de que es un hecho... Como estás comentando, el joven comenta que él iba circulando y las personas que venían en el vehículo, pues, al querer doblar, pues, la aventaron el automóvil. Pero no hay nada de eso de que comentas de que hubo un intento de secuestro ni nada de eso. No es lo que nos comentaron ambas partes. Eso no lo escuchamos aquí en el lugar. Así que, pues, no hay que alarmar a la gente de un hecho, pues, de un caso grave como el que comentaste, porque, pues, no hay como tal. El joven comenta que él venía en su motocicleta junto con su comida y, pues, ya al doblar, pues, le aventaron el vehículo. Eso fue lo que comentó. No hubo impacto, pero el joven, pues, al ver que le aventaban el vehículo, pues, cayó y quedó su motocicleta tirada. Comenta que de igual manera estas personas intentaron retirarse del lugar junto con otra camioneta. Pero, pues, nosotros no podemos asegurar esa información que tú comentas, Lalo Herup. Pues, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias. Pues, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la calle Tulum por calle Xcareti, avenida Ramón Espínola, donde, pues, el hecho se registró en la calle Coba. Lalo Herup, pues, bueno, es... Respetamos tu humilde, tu humilde opinión. Respetamos tu humilde opinión acerca de lo que estás comentando. Bueno, aquí el señor, de igual manera, pues, nos está grabando. Desconocemos por qué. Pero, pues, podemos identificarnos, podemos identificarnos con él acerca de lo sucedido. Pues, el señor nos está grabando a todos los que estamos aquí en el lugar. Al parecer comentan que es de una institución como la Fiscalía General del Estado, pero no, 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 no sabemos con exactitud. Obviamente, a nosotros no tienen por qué mostrarnos su identificación. Esa es la autoridad a quien tienen que mostrarse. Pues, es lo que está aconteciendo, es lo que está aconteciendo, seguidores de Tiempos Noticias, aquí en la calle Tulum de Colonial Campeche. Bueno, al parecer ya vino una persona, pues, de igual manera, al parecer de, de, ¿cómo se llama? El compañero de esta persona, de, que tiene gorra color café. Pues, bueno, una disculpa, nos está fallando la red en este lugar. Y, pues, bueno, si, al no llegar a un arreglo aquí en el lugar, pues, por ambas partes, tendrá que ser turnado el caso a la Secretaría de Seguridad Pública a través de peritos viales. Lo que sí que les mostramos, la motocicleta se encuentra allá al fondo, como ustedes pueden ver en su pantalla. Esa es la motocicleta que está ahí tirada. La que también, pues, es del joven, del joven de camisa azul. Y, pues, bueno, es lo que aconteció. Respetamos los comentarios que ponen aquí en nuestra transmisión. Respetamos los comentarios que ponen en nuestra transmisión, pero nosotros no podemos asegurar esa información que ustedes nos están proporcionando. Pues, es la información. Que pase muy buenas tardes, seguidores de Tiempos Noticias. Nosotros, pues, les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en la ciudad. Ya agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar. Agentes de vialidad ya se encuentran aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido aquí en Colonial Campeche. El hecho fue en la calle Cobá. Pues, una disculpa, seguidores de Tiempos Noticias. Estamos teniendo problemas o unos detalles con nuestra red de telefonía. Y, pues, bueno, ya le proporcionamos la información sucedida. Y, pues, bueno, les invitamos a darle like y compartir para que usted siga informado a través de Tiempos Noticias de lo que acontece en nuestro estado. Ya buscan llegar a un arreglo las partes involucradas acerca de lo sucedido aquí en la calle Tulum de Colonial Campeche. Entonces, muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.